Música 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 Hola, soy Tomás, soy el líder de este grupo de trabajo y musical que se llama Todo Tomás Que tal, mi nombre es Evan soy colista de Todo Tomás Hola, mi nombre es Andrés toco la batería en Todo Tomás Hola, mi nombre es Víctor, toco percusión en Todo Tomás Hola, soy Nicolás, toco el bajo en Todo Tomás Yo soy Francisco, pero me dicen Franito toco el banjo en Todo Tomás Yo soy Nacho toco en Todo Tomás Hola, yo soy Victoria Mi nombre es Marco, trombonista en Todo Tomás Yo soy Ramiro, toco la trompeta en Todo Tomás Todo Tomás, Todo Tomás Me... Me cambió la vida, soy una persona más optimista pero ya que va futuro me siento muy feliz con el mío mismo y con el resto del mundo Comparto plenamente todo lo dicho por el compañero por eso no soy un equipo ¡Oscar! 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 ¡Suscríbete al canal!